Sí, sí, sí. Directora de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, Luz Estela Medellín. Buenas noticias para todas las mujeres. Inicia el nuevo programa y estamos abriendo convocatoria para el tema de corte y confección Mujeres Maravilla. Claro que sí. Continuando con la estrategia de formar para la vida laboral a madres, cabezas de familia y mujeres en estado de vulnerabilidad, arrancamos con Mujeres Maravilla. ¿Qué consta o tiene que ver con el tema de confección y costura? Queremos capacitar a 40 mujeres en este tema donde las vamos a dejar cualificadas y profesionales para que ellas puedan aspirar fácilmente al tema laboral. No sólo para aspirar el tema laboral, sino para que ellas desde sus casas monten sus clínicas de ropa, monten su negocio. Nosotros hicimos un análisis donde veíamos que ya en los sectores populares ya se ha acabado mucho este tema y muchas veces uno hace sus compras, hay que hacerle un arreglo a la prenda de vestir y no tenemos dónde. Entonces estamos empoderando a las mujeres para iniciar este proceso. Hablemos un poco de los requisitos que tienen que traer y dónde tienen que acercarse ellas. Nuevamente, como todos los programas que tiene la Alcaldía de Manizales Gobierno en la Calle, es completamente gratis. Entonces no necesitamos una edad específica ni que sea si es ven uno o dos absolutamente nada. Lo único que queremos es que la mujer tenga la voluntad porque la Alcaldía le da todos los medios a esta persona, a esta mujer maravilla para que pueda acceder al programa. Donde si vive en una parte lejana, esto va a ser con la cruzada social, va a ser allí. Este es nuestro operador para desarrollar este programa. Si ellas viven lejos y necesitan un transporte, nosotros vamos a subsidiar el tema de transporte y adicionalmente el refinerio para que ellas estén tranquilas. El programa será de lunes a viernes, en jornada de la mañana o en jornada de la tarde durante tres meses. Hagamos entonces la invitación para que todas las mujeres se acerquen y participen y se inscriban a este nuevo programa. Claro que sí, invitamos a todas las mujeres de Manizales que quieran acceder al programa Mujeres Maravilla, donde van a aprender corte y confección completamente gratis. Estamos recibiendo sus hojas de vida en la Alcaldía de Manizales, piso 10, oficina de la mujer, equidad de género. Recuerde que solo son 40 cupos. Es un cupo pequeño, pero es un inicio importante para mejorar la calidad de vida de todas las mujeres del municipio.